Música 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 Buenas amigas gente Belka y les saluda en otro video mas para el canal Pues estábamos aquí parqueaditos para esto Íbamos a entrar a la oficina y nos llamó Franklin Que no era la copia Las tres copias No era ninguna de ellas la original Eran simplemente unas copias Vamos a estar investigando Me dijo que entrara a la oficina para poder Realizar esto Vamos a mirar Ya se volvió a ir Wow Johnny Guns Muy bien ¿Está este man? All right We got you If you got any fucking sense of self-preservation You get my shit back to me today Today motherfucker You know what I need to calm down My blood pressure is going up Let's go baby Se fueron Yo no puedo creerlo You're always coming in Fuckin' up shit with your crazy ass You know what I am No man chill the fuck out I swear to god man You've been doing that shit since preschool Man shut the fuck up Johnny Guns Okay ¿Esa era la cinemática? ¿Ya? ¿Sobre todo? ¿Y entonces? Frankie se pondrá en contacto contigo Con Johnny Guns Okay Okay Pero entonces ya me dejas ¿Me dejas? A ver ¿Dejas de recargarte? Sí, bien Entonces vamos en este momento A salir de aquí De las oficinas O sea Siempre que estén pendientes Porque haya Que no Que falta No sé qué Pues nos acaban de dar Cien mil dólares más Uy Y ya tenemos Cien mil dólares más Por las tres copias ¡Qué bien! Siempre hay que salir De la oficina Y volver a entrar Para poder organizar No me ha llamado No me ha llamado No me ha llamado No me ha llamado Vamos a entrar otra vez Vamos a entrar Vamos a ver No está la de fe todavía O sea que Bueno Vamos a tener que ir A hacer otro trabajito Vamos a ir Tener que hacer otro trabajito Mientras hacemos esta vaina Pero Es que la cinemática Es demasiado larga Y miren Todavía no tenemos nada O sea Hasta ahora tenemos Cien mil dólares ganados Eso sí Cien mil dólares Por haber recuperado esto Vamos a llamar a este man Franky No, pero dije Franky No es mecánico Dije Franky No es mecánico Muy bien Vamos a hacer otra cosita por aquí Vámonos a ingresar en el carro Vámonos en este momento Como Como los duros Si nada Nosotros lejos Necesitan 52 segundos Y entonces Y entonces Ya sé qué hacer mientras tanto Ya sé qué hacer mientras tanto Vamos a correr por acá Vamos a entrar aquí Vamos a este de aquí No, retiro no Es ingreso Es ingreso No es lo principal Ingreso Vamos a entrar Mis cien mil dólares Vamos a verlos En mi cuenta reflejados O sea Hemos conseguido Un millón Desde que compramos La oficina Listo O sea Vamos a devolverle El coche a Dre Vamos a devolverle El coche a Dre Listo Vamos a devolverle El coche a Dre Bueno No fue mucho tiempo Tampoco lo que tuvimos que esperar Íbamos a pedir ya El asesinato por teléfono Pero No tuvimos que hacerlo Entremos Entremos A la oficina Entremos A la oficina Para hablar Con Un franquín Un franquín Un franquín Un franquín Vámonos Aquí está A todo el centro A todo el centro De la oficina Muy bien Muy bien Vámonos a llevarnos El coche Del doctor Dre Vamos a llevarle El coche Vamos con este Vamos con este Vamos a darle Configuración Vamos a darle Jugar ¿Quiero empezarla solo? Sí señor No tengo en este momento A nadie conectado A esta hora Este es el carro Del doctor Dre Así que Vamos a llevarle El carro Al doctor Dre Pues ni una sola raya El carro ¿Viste? Está bien Ni una sola raya No hay 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 una sola raya Pero ahora sí Vámonos Vamos a acabar Con esta Vámonos O sea ¿Ustedes qué piensan? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Bueno Alguien es más Muy bien Vamos a entrar Uno Uno más Uy Llegaron Por un carro No 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 Van a matar 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 Por detrás Por detrás Me cogieron Por detrás Me cogieron Sonos raros No Jejejeje ¡Ey! We don't got time to waste And keep dropping these assholes Estamos acabadas con toda esta gente Que esta ralea Bien No Yo creo que va a tocar Vamos por aqui Muy bien, vamos por aqui Algunos macorinos Algunos macorinos Muy bien porque tenemos que ir a salvar a ver Me falta uno Listo, muy bien Uff Listo, vamos, 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 vamos Vamos a acabar con este Señor Con estos señores que vinieron a hacer Lo que no, lo que no Osea, lo que no debieron A ver donde estan Donde estan Muy bien Quien mas, quien mas Quien da mas Listo, muy bien Quien sigue Quien sigue Quien sigue, ya por aqui salieron Quien da Mas Quien, vamos gore Quien da mas Quien es que hacía Quien da mas Quien da mas Quien da mas Quien убero Quien da mas Quien Dime queully Muy bien, a ver dónde están, hay uno, me hizo uno, a ver, me hizo muy bien, perciano, perciano que amaña, oh my god, oh my god, esto es malo, esto es muy malo. Estoy muy malo, por cierto porque ya no tiene a mí, no, a ver, aquí hay uno, por lo menos, muy bien, por lo menos, me matan, me jodí, por detrás, por detrás, por detrás, me dieron, me dieron, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí, a ver dónde están, a ver, muy bien, uno contra el mundo, a ver, a ver, a ver, ya no hay nadie más, por detrás, tampoco hay nadie. Me toca, me toca recuperarme un poquito porque me van a matar del todo. A ver, a ver, todo. A ver, vamos. Vale, es otro. y ya queda por aquí ya no queda ninguno entonces vamos a buscarlo que viene en la entrada ya me marcó uno en la entrada vamos a ver por acá vamos a ver por acá no sé dónde está no sé dónde está ¡aquí está! ¡que dolor! ¡que dolor! ¡que dolor! ¡que dolor! el último vamos a darle a continuar le vamos a darle pues... ehh... ehh... reintentar ¡que dolor! o sea, esto ha sido usos vamos, ahora tengo que volver acá sale otro, a ver ha salido otro ya lo vi muy bien, tres y aquí no salió y aquí salió y aquí salió muy bien ya no salió un poco más ya no salió un poco más está muy bien yo creo que es hora de utilizar esta madre yo creo que es hora de utilizar esta madre yo creo que es hora de utilizar esta madre por aquí va a aparecer por aquí va a aparecer ahora sí ahora sí pero por qué uff es que están súper duro y súper fácil yo no entiendo por qué ahhh vea vea muy duro ahhh vea vele hombre no se quede no se quede esta es una vida yo estoy muriéndose o sea a ver vamos directamente vamos aquí allá hay uno todavía hay uno sí uno no se cubre no entiendo por qué no no se cubre no se cubre la no me la ¡Aquí! Necesito cubrirme, necesito cubrirme, necesito recuperarme. Necesito recuperarme porque aquí me van a matar. Bueno, a ver. Pero aquí sí se puede salir, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? ¡Ayúdese! Bueno, vamos por los que están atrás porque ya me tienen azarado. Ya me tienen azarado. ¡Listo! Aquí viene otro. Listo. Ok. Ok. Entonces, vamos ahora sí adelante. Ese último fue el que me mató ahorita. No está todavía una vida. A ver, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Por encima, bueno, listo. Lo maté de milagro. Lo maté de milagro. A ver. Nos queda uno atrás. Sí, vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. No nos podemos dejar matar esta vez. Aquí, listo. Tampoco está aquí. Está afuera. Está afuera. Está afuera. Está hacia afuera. Está hacia afuera. Listo, muy bien. Ahora sí Vámonos a la oficina de este man O sea, te acabo de salvar el pellejo Necesita servicios de colpe urgente No se vaya usted a confiar de nadie Pero nada, hombre Bueno Muy bien Muy bien Bueno, mientras la cinemática para Vamos a escucharla Y'all listen to West Coast class? I'm going to show Johnny Gunz that we don't back down for no fucking body Give me that I spent two hours hauling bodies to the dump I need this more than you Y'all listen to West Coast class? Hey Doc, what up? Hey P What's up, bro? How you doing? I'm good, bro Thanks for coming out, bro Yo, I heard what went down over here, bro What the fuck? That shit ain't right Yeah, yeah Don't worry about that, man You good? I got some new people that I can trust now Okay, what you trying to do now? What I'm always trying to do, I'm trying to work You with me? Yes, Lord Turn him up, Lord Let's get it, let's get it Give me something All right That's hard, that's hard Hey I like this Yeah, you're killing it That's what's up Yeah, yeah Okay, AP Yeah Okay, check it out Listen to this Think about that Yeah Nice Turn that up, bro Hold up Yeah, yeah, yeah Kidding me? I feel like we should rock out on this and go back and forth Mm-hmm On some hip-hop shit Yeah, you feel me? Absolutely What about that? I'm rocking to this, yep Okay Okay Yeah Is the mic hot? Got you Mic is on Put him on, put him on 17 and 18, me on 19 and 20 Okay Are y'all ready? Let's get it Con la cantidad de música que están mostrando en este instante, la verdad, yo no sé si este net no se vaya a poder monetizar. Eh, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, ya tenemos listo el golpe o de pronto hasta corto este pedacito, no sé, vamos a mirar a ver qué pasa, pero, eh, miren, o sea, ya estamos con el Dr. Dre y toda la vaina aquí, eh, que, demasiado, de todas maneras, bueno, no me entiendes, de todas maneras lo voy a publicar, lo voy a publicar de todas maneras. Eh, esperemos no pierda más de situaciones, pues, es algo entretenimiento, es una sinemática del juego, no debería, pero igual también es una publicidad que le están haciendo al señor Dre. A little bit more bass in our voices, and a little bit more sizzle, a little bit more sizzle, too. Crazy. Pero, y entonces, o sea, me tienen aquí bebiendo cerveza, llevé el carro y miren, o sea, todavía ensangrentado y ustedes ahí bailando de lo lindo. Yeah. No, porque, ¿eh, no? Bueno, Johnny, vamos por ti, Johnny. I'm loving it. Okay, all right, all right. Yeah. I think I went back and forth. Took a walk in the park. Nigga, en eso, backyard. Same, great. Nah, eso está largo, está largo. Crazy, man. Está largo. Hey, put that straight to tape, man. Yeah, I like it. Ja, 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 ja. Por fin. Hemos ganado otros 6 mil. Pues, obviamente, este no es el golpe. Este es simplemente salvarle el pellejo al señor Dre. Nos dieron 9 mil por salvarle el pellejo en dos ocasiones. Pues, o sea, con un reinicio. Ni modo. Ahora vamos a ver qué es lo que se nos viene. Pantalla negra. Pantalla negra. Muy bien. Bueno, ahora sí, chicos, salvando la vida del Dr. Dre, pues, cogemos nuestro carrito y nos vamos de aquí. No siendo nada más por el día de hoy, chicos, nos vemos en el próximo video. Vamos con... Haciendo dinero desde cero. Vamos haciendo las misiones de el último DLC. Este nunca lo había hecho con ustedes. Esto que había hecho, sí se le cayó. En algún momento, pero no había hecho esto para ustedes. Y aquí estamos. Chicos, nos vemos en el próximo video.